Pasamos a otras informaciones ahora con la tormenta Hanna que ha dejado por su paso por el sur de Texas y también por el norte de nuestro país, pues daños, daños considerables, pero también pérdidas humanas. Al menos tres personas han muerto según las autoridades. Mientras tanto, pues se continúan las labores de búsqueda de otras cuatro personas reportadas como desaparecidas. Hanna descargó precipitaciones importantes que provocaron inundaciones en la región, según dijo el titular del Sistema Nacional de Protección Civil de México, David León, al hacer un recuento de las afectaciones que dejó la tormenta a su paso por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. León detalló que se desbordaron cinco caudales y hubo daños en 54 colonias, además del cierre de 12 tramos carreteros. Dijo que hay 339 personas en refugios temporales y 759 personas evacuadas. El funcionario amplificó así la cantidad de lluvia recibida en la región. Por ejemplo, en Gustavo Díaz Ordaz, esto en Tamaulipas, llovieron 367 litros por metro cuadrado. Esto es casi el 50 por ciento de la lluvia que se tiene en todo un año. Para el caso de Nuevo León, particularmente en Monterrey, llovieron 564 milímetros acumulados en 48 horas, es decir, en 48 horas llovió casi el 80 por ciento, un poco más del 80 por ciento de lo que llueve en un año. Bueno, y ahora vamos a Reynosa. Allá está mi compañero Miguel Turrisa para que nos dé a conocer cuáles son las afectaciones en esa parte del país, sobre todo allá en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más afectados por la zona de Intajana. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Bueno, dinos cuál es la situación en este momento y, por supuesto, lo que esperamos para las próximas horas. Muy buenas tardes, Rey. Buenas tardes a la audiencia. Decirte que prácticamente a tres días de la contingencia por el huracán Jana, los efectos, míralos nada más, y ya son aproximadamente 50 mil personas. Es una apreciación que tienen las autoridades porque no tienen información oficial. 50 mil personas que están afectadas todavía en este momento aquí en Reynosa. 45 sectores todavía están inundados, 21 colonias están inaccesibles. No se puede entrar a esta situación de lo que viene siendo esta circunstancia. Y bueno, lo que se busca definitivamente es de que la población pueda tener evacuaciones, pueda tener ayuda a este gobierno. Los tres niveles han visto muy lentos, pero ahí estamos. Pero, además, tenemos la problemática del río Bravo, nuestro río Bravo, río grande allá, río Bravo, aquí que está a punto de desbordarse. Maquia Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, nos platica, nos advierte los riesgos de un probable desbordamiento del río Bravo. El camino del puente internacional, a la gente le pedimos que no venga al puente internacional, no puede cruzar, está inundado. Y a todas las personas que están en colonias, en el borde del río, por favor, estamos recorriéndolas con camiones para llevarlos a los albergues. Hay la posibilidad de ir al auditorio, al polideportivo, ahí podemos apoyarlos. Después los regresamos, ya que pase esto, pero sí hay una gran probabilidad de que este río se desborde en las próximas horas. Y bueno, como viste, Rey, como vieron ustedes en la audiencia, puede desbordarse río. Hay lentitud, pasaron 48 horas para que reaccionaran precisamente las autoridades de los tres niveles de gobierno. Quizás los sorprendió un poquito, que están de vacaciones y obviamente no se movieron tanto. Pero los ciudadanos sí se movieron, clubes de servicio, además personas de buena voluntad, buenos samaritanos, que incluso algo muy importante, vinieron y entregaron comida a quienes más lo necesitaron, sobre todo a los niños. Gerardo es un vecino del lugar, vino y obsequió comida. Y bien, Rey, como ves, todavía en este momento la situación que se está viviendo, aquí en Reynosa, Tamaulipas, uno de los municipios más afectados de la zona fronteriza. Ahorita el desbordamiento del río Bravo provoca que la carretera ribereña hacia Ciudad Díaz Ordaz, municipio Díaz Ordaz, municipio Camargo, Miguel Alemán, esté cerrada a la altura del kilómetro 30. Además, las autoridades muy lentas en su reacción para desaguar, para quitar el agua de los sectores de colonias. Y ha habido dos muertes, el día de hoy se reportaron dos mujeres, una mujer joven pisó un cableado eléctrico y otra más no llegó al hospital porque simplemente no pudo salir de su colonia. Comentarte también que algo que se nos olvida, el COVID, el coronavirus, Reynosa ha sido afectado con 3.000 contagios y 340 muertes aquí. Hay que cuidarnos todavía y esto va a ser un rebrote, dicen las autoridades. Lo que tenemos aquí en la frontera de Tamaulipas, Reynosa.